Nunca pensé que él me iba a abandonar Tanto que me adapté a todas sus extremidades Cambié mi religión, cambié mi dirección Mi pelo y actitud siempre quedé sin aire Tengo para liberarme Semi estúpida inocencia Da tuaje, quítame, da tuaje, quítame Da tuaje de su corazón Da tuaje, quítame, da tuaje, quítame Da tuaje de su corazón Cuando lo conocí, tenía 10 y 6 Me enamoré de sus ojos que me desnudan Dejé mi mundo atrás, familia y amistad Me convertí en él, negando la verdad del cuento Quiero borrarme su nombre Quiero borrarme su nombre Borrarme su nombre Si no quiere, me hipnotiza Con su sexy moralidad Tengo para liberarme Tengo para liberarme De tuaje, quítame, da 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 tuaje, qu